Esta acción está teniendo dificultades. Venía con un gran año de ganancia cerca del 40%, pero el viernes bajaron, y esta mañana bajaron un 1,6% más. Sí, y como dijiste, es el quinto día consecutivo de caídas. Hay que remontarse a diciembre para encontrar la última vez que esta acción estuvo bajo tanta presión. Es interesante lo que dijo Anuray, porque debemos relacionar los comentarios retrospectivos de los ejecutivos en la llamada de la semana pasada, con sus comentarios sobre el futuro. Luca Maestri, el director financiero, dijo que en Estados Unidos el mercado de smartphones había tenido dos trimestres de caídas, y Tim Cook atribuyó algunas de las mayores debilidades macroeconómicas a ese mercado de Estados Unidos, comparándolo con China e India. Aquí están los detalles que Bloomberg ha reportado sobre el iPhone 15. Según nuestras fuentes, debería salir a la venta el 22 de septiembre. Eso sería después de un evento que creemos que está planeado para el 12 o 13 de septiembre. Es interesante, porque si se lanza el 22 de septiembre, eso le daría a Apple una semana de ventas en el cuarto trimestre fiscal que finaliza en septiembre. También es interesante porque se compararán las ventas con el mismo periodo del año anterior. Y no nos olvidemos que el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max se vieron afectados por la segunda ola de COVID que afectó a las instalaciones de Foxconn en China. John, no sé si recuerdas que todos los días hablábamos sobre esto en el programa. Hubo una alta demanda de los modelos Pro de gama alta del iPhone 14, pero no podían fabricar suficientes unidades. En cambio, la versión estándar del iPhone 14 no tuvo problemas de producción, pero la demanda fue baja. En términos de lo que sabemos, el modelo Pro para el 15 tendrá un borde aproximadamente un tercio más delgado alrededor de la pantalla, y el marco será de titanio en lugar de de acero inoxidable. Tendrá una mejor cámara, un puerto de carga USB-C y un procesador más rápido. La duda es si será suficiente para que la gente quiera cambiar su teléfono actual. ¿Será suficiente? Ed, Anurag, gracias a ambos. Sin dudas, nos mantendremos al tanto durante las próximas semanas previas al lanzamiento, si es que es a fines de septiembre.